Muy buenos días familia, bienvenidos una vez más a este su canal, José Vlog, por aquí José del Dinero Estrela GD Recuerda suscríbete, activa la campanita para que te mantengas al tanto del contenido que estamos subiendo acá Señores, estoy grabando por la mañana, si oyen los niños por ahí, tranquilo que no pude grabar en la madrugada Tuve que grabar en la mañana por compromisos que tenía, pero bueno, vamos allá Hoy les voy a mostrar una plataforma, la cual tiene varias herramientas que puedes utilizar para crecer tu negocio digital Pero también a su vez puedes ganar dinero con ella promocionándola como afiliado Y lo más importante de todo, ingresos recurrentes, es algo increíble, así que vamos a ver Aquí está la plataforma Builderal, básicamente es una plataforma en la cual podemos encontrar varias herramientas Las cuales vamos a utilizar para nosotros promocionar nuestro negocio digital, nuestro infoproducto, nuestro producto de afiliado Lo que nosotros querramos vender por internet con esta plataforma podemos hacerlo Voy a dar mi punto crítico desde mi punto de vista, verdad, porque ya tengo varios años trabajando en todo esto Y voy a darle básicamente un reviewcito rápido a esta plataforma Miren, tiene acá en aplicaciones, creo que son más de 30, si nos ponemos a contar creo que son más de 30 Aplicaciones que tiene para nosotros crear diseños gráficos, videos, incluso estaba probando la de videos animados Que es esta que está acá, no es la más moderna, no tiene los mejores gráficos Pero para hacer un video de 30 segundos, 15 segundos para redes sociales, para un llamado a la acción Está muy interesante, se puede hacer Cualquier cosa, si ustedes quieren que yo haga un video de cómo hacer esto, me lo dejan saber ahí en los comentarios En mi caso, donde me voy a concentrar, porque es lo que más estoy trabajando, la parte de email marketing En la parte de acá donde dice Miles Boss, aquí podemos nosotros crear una secuencia de email Aquí se la voy a mostrar, tengo una creada ya También si quieren saber cómo crear una secuencia de email, todo esto, me lo dejan saber ahí en los comentarios Hoy les voy a mostrar básicamente la forma con la que se puede ganar dinero, porque de eso se trata el video Pero rápidamente les voy a mostrar que es fácil, en este caso, es crear una lista Miren, lo primero sería un flujo de trabajo, aquí en elementos, si le damos a crear uno nuevo Podemos crear un flujo de trabajo de una lista de correos electrónicos automatizados Que nos va a servir para vender un producto básicamente en automático a través de los emails Muchas personas dicen que el email marketing ya no funciona, que no sé qué cosa Pero no señores, el email marketing va a funcionar siempre, porque es una forma básicamente de nosotros contactar Comunicarnos con nuestros clientes de una manera automática Se puede hacer por WhatsApp, lógicamente, pero en WhatsApp no hay tanta automatización todavía Bueno, entonces esto sería como crear un flujo de trabajo nuevo ¿Qué nosotros vamos a hacer primeramente acá? Vamos a arrastrar una lista Una lista que nosotros ya podemos tener previamente creada o la podemos crear aquí mismo Si le damos acá a lapicitos podemos escoger ya una que esté hecha Yo tengo dos que están creadas o podemos crear una nueva Y así sucesivamente vamos creando una lista, ¿verdad? Entonces después de crear la lista podemos venir acá y agregar un correo electrónico Gracias motorista, un correo electrónico de autorespondedor Esto es una campaña, ¿verdad? Que nosotros podemos crear o podemos escoger una que ya tenemos creada En este caso yo tengo varias creadas acá Lo hice de prueba, tengo unos días probando las plataformas Y podemos hacer una secuencia de email Ahora le voy a mostrar acá el flujo de trabajo Una que yo tengo hecha que se llama trabaja desde casa Lo primero sería la lista de suscriptores ¿Qué es esto de la lista de suscriptores? Es básicamente una página de captura No es muy bonita, tengo que decirlo, pero algo funcional Tú vas a, vamos a lista para mostrarles, para que ustedes vean Voy a tratar de ir lo más rápido posible mostrándole la plataforma, lo que he utilizado Vamos acá a copiar enlaces Vamos a ir acá a una pestaña nueva Y esto acá básicamente es un subdominio que nos da Dice member.myboss.com no sé qué cosa Acá la persona donde se va a suscribir Acá no podemos agregar muchas cosas, se ve así tal cual Un poquito plana Correo electrónico y el nombre Cuando la persona le da notificar, suscripción Va a llegarle un correo electrónico Con la confirmación, con un enlace Para que confirme que quiere estar en esa lista Entonces bueno, ¿a dónde era que estaba? Dios mío, vámonos otra vez atrás Ya eso es para que entiendan Aquí es que vamos a capturar, ¿verdad? Los correos y los nombres de la persona Aquí en esta parte, vamos acá nuevamente Al flujo de trabajo Para mostrarles Señores, me excusan por el ruido de fondo Pero ustedes saben, estoy grabando en la mañana Porque no pude grabar en la madrugada Estaba muy cansado Y además ahora estoy en esto de hacer ejercicio Ustedes saben Vamos a flujo de trabajo nuevamente Trabajar desde casa Bueno, imagínense que ya tenemos Que hemos capturado los correos electrónicos Y los nombres, ¿verdad? Entonces esto Vamos a pasar Luego que tenemos la lista Vamos a crear una secuencia De email ¿Qué es una secuencia de email? Básicamente son email Pre-programados Para que hagan una acción Cuando la persona se suscriban a la lista Entonces yo Para más rápido Lo que hice fue Que puse el primer correo Que llegue un minuto Desde que la persona se registre Cuando pase un minuto Le llegue este primer correo Luego el segundo correo Cuando la persona se registre A la lista Le va a llegar a los tres minutos O sea, tres minutos después Le va a llegar ese segundo correo Y este último correo Que dice tres Le va a llegar a los cinco minutos De que se registre O sea, esto es en automático Pero yo lo hice de esta manera Para probar, ¿verdad? En el momento Cómo llegan los emails Y si llegaban correctamente Entonces Acá podemos ver Aquí está Primero va a llegar Un mensaje de confirmación Para que la persona confirme El correo Que quiere estar en esa lista Si le damos un clic acá Vamos a ver Le damos un clic acá En mi caso No me va a abrir la pestaña Sino que me va a dar La opción de cambiar mi correo O el nombre Porque ya estoy confirmado En la lista Vamos a cerrar acá Vamos a volver atrás Al correo Y acá Viene el mensaje de bienvenida Que sería el primer correo Que llega al minuto Como yo lo configure ¿Verdad? En tu caso Tú puedes configurarlo Al instante Y que luego El segundo Le llegue al día siguiente Y así sucesivamente En mi caso Hice esto rápido Un botón Con un enlace Cuando la persona Le da clic acá Va a irse a un video En este caso Fue un video de YouTube Que yo le puse Pero en tu caso Tú puedes ponerle Un ebook Un webinar Que tengas grabado Lo que tú quieras Entonces El segundo correo Igualmente Aquí dice Aquí está la segunda clase Igualmente llegó Perfectamente Igualmente Un pequeño texto Y un botón Lógicamente Tú tienes que Esmerarte un poquito Para hacerlo Y acá Está donde está La tercera clase Bueno por acá Anda Bueno aquí está Este es el tercer correo Que llega a los 5 minutos Igualmente Todo bien El botón El contenido Todo bien O sea funciona Esto funciona Y funciona muy bien Y además Es muy intuitivo Que fue lo que más me gustó Pero bueno Esto va a ser tema Para otro video Si ustedes quieren Me dejan en los comentarios Que les muestre Cómo hacer una lista Paso a paso Automática Me lo dejan saber Para hacer un ejemplo También Como este Para mostrarle Cómo yo hice esto Paso a paso Bueno Entonces ahora Vamos a la parte Que les interesa Vamos a la parte De afiliados Acá En Builder Builder O Builder Como ustedes quieran Creo que es Builder Que se pronuncia Como vemos Acá tengo 6 días restantes Con el enlace Que te voy a dejar Vas a tener 14 días Para probar Todas las funciones De la página Todas las funciones Están desbloqueadas Durante 14 días Entonces Acá en la parte De afiliados Una vez tú Estés registrado Tienes que registrarte Primeramente Con el enlace Que te dejo Como les decía Con el enlace Que les dejo Van a registrarse Y van a tener Acá 14 días Entonces ¿Cuál es la forma O cuáles son Las ganancias Que nosotros Podemos obtener Acá en En esta Plataforma De Builder Si vamos A la parte Acá donde dice Actualizar Vamos a ver Los precios Que tiene la plataforma Por estas herramientas Por estos servicios Entonces Bien Tú podrás decir José Pero entonces ¿A quién yo le voy A promocionar esto? Bueno Toda persona Ahora sobre todo En estos tiempos Que quiera tener Un negocio Online Un negocio digital Va a tener Que necesitar Que tener Herramientas Obligatoriamente ¿Por qué? Porque va a necesitar Por lo menos Correo electrónico Automatizado Va a tener Que tener Página de captura Va a tener Que tener Una o varias De estas herramientas Para trabajar online Entonces Acá Si vamos A esta parte Vemos la parte Free Que es la parte Que vamos a tener Por estos 14 días Aquí vemos Lo que tiene Disponible ¿Verdad? Que está Está muy bien ¿Verdad? Las cosas que tiene Sobre todo El email marketing Que es lo que me interesa Y La parte De email automáticos Que es La parte Que estamos Que le estuve mostrando Entonces En el primer En la primera parte Acá Creo que Inicia desde acá Desde market Creo que Esta parte No funciona Si no Esta parte De marketer Es la que empieza A darte Las ganancias Creo que El de 19 no Y además Este no sería Muy Interesante Pues fíjense acá Solamente Nos da Tres dominios Para conectar O sea Si tú quieres Conectar dominios Un ejemplo Tu nombre Punto com O tu negocio Punto com Como tú lo tengas Puedes conectar Tres dominios En esta parte Y te da 100 suscriptores O sea 100 suscriptores Dime Una lista De 100 suscriptores Tú no puedes Hacer muchas cosas Porque de 100 personas Que tú tengas En una lista Quizás 20 30 O 40 Te pueden comprar Pero No vas a hacer Verdad Mucho con eso Las interesantes Son acá Un ejemplo 5 mil Suscriptores Que ya una lista A una lista De mil suscriptores Está bien Tú puedes Hacer buenas ganancias Con una lista De mil suscriptores Imagínate Con una de 5 mil Te permite tener Acá hasta 5 mil Y 5 dominios Conectados O sea 5 dominios Tuyos Y 5 gigas De espacio Para tu almacenar Archivos Y videos Y demás Lo que tú quieras Entonces acá Esta sería la interesante De acá en adelante En estas tres La market La esencia Y la premium Son las que empiezan A pagar Ingresos residuales O ingresos recurrentes Ahora te voy a explicar Básicamente De qué se trata Entonces Como vemos Para ti Y para la persona Que tú le vayas A vender Este servicio Empieza desde 30 dólares Hay otro servicio De email marketing Que cuestan menos Pero en este caso Aquí no solamente Vamos a tener Email marketing Sino que vamos a tener Casi como 32 herramientas Creo que Yo no le he probado todas Solamente me he enfocado En el email marketing Porque para mí Es algo muy importante Pero el punto Aquí es Cuando la persona Compren Verdad Que paguen su primer mes Esto es mensual Cuando paguen su primer mes Tú vas a ganar El 100% De la comisión O sea Los 29 dólares Con 90 Van a ser para ti El primer pago El segundo pago Ya vas a recibir Un porcentaje Y lo interesante Es que también Las personas Que decidan ser Tus referidos Para promocionar Tú también vas a ganar Un porcentaje Hasta un segundo Nivel de profundidad O sea Una persona Que es referido Tuyo Cuando venda Un producto Para otro referido Vas a ganar Comisión De lo que él gana ¿Verdad? Eso está muy interesante Entonces acá Vamos a concentrarnos Desde marketing A esencial Entonces algo también Muy interesante Que tiene Builderal Para que veamos Los numeritos Ahora En la parte De afiliados Vamos a tener Una calculadora Acá Vamos a ver Calculadora De negocios Builderal Vean acá Lo que les dije Aquí está Marketer Essential Y premium Que son las tres Que empiezan A dar comisiones Vamos por Marketer ¿Verdad? La de 29 Con 90 dólares Para calcular Cuánto nosotros Podríamos ganar Mensual De manera recurrente Vamos a imaginar Acá A rellenar Estas tres preguntas Dice ¿Cuántas ventas Puedes hacer En un año? Vamos a ser Pesimistas O un poquito ¿Verdad? O vamos a dejarlo Bajito Vamos a hacer ¿Cómo se dice? Un poco Contenido Vamos a imaginar Que tú puedes hacer Una venta Al mes Una venta Una sola venta Al mes ¿Verdad? Sería 12 Al año O sea Sería Cada mes Sería uno Y cuantos afiliados O sea Con esta venta Sus ingresos Recurrentes Estimados Después de un año De construcción De su negocio Serían de 107 dólares Se estaría Ganando ¿Verdad? Por el 20% De la comisión Que es lo que te van a pagar Después del año Entonces bueno Aquí tenemos Esta cantidad Solamente Si nosotros Vendemos Uno Al mes Pero Si de esas 12 Personas Que han sido Que son nuestros Referidos Que están pagando El servicio Si hay Imagínate Que Seis La mitad Quieren promocionarlo También Para ganar dinero Y que esas personas Cada uno Pueda traer A 12 También Una persona Al mes ¿Verdad? Cada uno Cada uno De esas 6 Personas Que deciden Ser afiliado Puede traer Una persona Al mes Que serían 12 Entonces ya Al año Mensualmente Estaríamos ganando Ingresos recurrentes De 753 dólares Y solamente Empezamos Con 12 Personas Y 6 Personas Ya nos están Ayudando Con esto Y Aquí vemos Básicamente Cómo sería La estructura Tú Y 6 Personas Y esas 6 Personas A 12 Personas Cada uno Entonces Esto estaríamos Ganando De manera Recorrente Mensualmente ¿Verdad? Entonces Imagínate Que Les trabajamos Bien Que hicimos Marketing Que creamos Una lista De difusión Todo esto Y que podemos En vez De un año Podemos llegar A 24 Personas ¿Verdad? Nos esforzamos Dos personas Al mes Y que De esas 12 Personas De esas 24 Personas Perdón 12 Decidieron Ser afiliados Y que Esos 12 Afiliados Pueden conseguir También Cada uno Puede conseguir Vamos a Imaginar 24 También Igual que Tú Dos Al mes Estamos duplicando Aquí todo Igualmente Se duplicarían Las ganancias Por 2.798 Dólares Casi Mente 3.000 Dólares Al mes De ingresos Recurrentes ¿Qué quiere decir Esto? Que Tú no vas a Tener que hacer Más esfuerzo O sea Si vas a Tener que Mantener Claramente Tu negocio ¿Verdad? Y pagando Claramente Tu herramienta Para seguir Promocionando Pero lo bueno De esto Es que tú Con estas listas Ilimitadas De correos Electrónicos En mi caso Que es lo que Más me enfoco Puedes crear Varias Secuencias De email Marketing Con diferentes Productos Imagínate Que tú Tengas un Producto De afiliado Que te pague Que se yo 50 dólares Por una venta Y que tú Puedas crear Una lista De email Donde Esa persona Cuando le Entregues Una oferta ¿Verdad? Un Producto O lo ideal Sería Entregar Primeramente Valor Crear Contenido De valor Y enviárselo Por correo Automático Y que ya 4, 5, 6 Email Que tú le envíes Después Una semana O dos semanas Después Le envíe una oferta De ese producto De afiliado Que te da De ganancia 50 dólares Imagínate Que tú Tengas En tu lista Mil personas Que están ¿Verdad? Interesados En este producto Y que de esas Mil personas 40 personas Te compren O vamos a hacer Un poco ¿Verdad? Más pequeño Vamos a pensar Que 15 personas Te compran ¿Verdad? Por 50 Estamos hablando Que estarías ganando 750 dólares De manera automática Por esta lista De correo Y eso es solamente Con un sistema De afiliados O con un producto De afiliados Puedes tener Varios Productos de afiliados Y puedes tener Varias listas De Email marketing Automática Con esta parte Acá O sea Aquí yo puedo Crear Muchísimas listas Que como les dije Si quieren que le enseñen Paso a paso Cómo crear una lista Me lo dejan saber ahí Y con mucho gusto Se Las voy a hacer Le voy a hacer Un video de esto Entonces Nada Hasta aquí Le voy a dejar En la descripción También ahí La parte De Builder En este caso Para que se suscriban Y se hagan Afiliados Si así lo desean O si quieren Utilizar la herramienta También le voy a dejar En este caso A que responde Que es un Proveedor De email marketing Es más barato Con una lista De mil Suscriptores Podemos pagar 15 dólares Al mes Y tiene email marketing Autoresponder Y landing page Auto Inlimitadas Son más bonitas O sea Se ven mucho más bonitas Modernas Son responsivas También las otras Son responsivas La de Builder Pero En este caso Una ventaja Que tiene Es respond Es que está En español O sea Todas las funciones Que tiene Si elegimos Claramente El idioma español Vamos a verlas Ahí Todas las cosas En español Paso a paso También Con la prueba Gratis Puedes tener 30 días Para probar Cualquiera De los planes Por 30 días Que tú quieras Puedes empezar Probando este De 15 dólares Probarlo Verdad Durante esos 30 días Crear una lista De email Autorespondedores Y lo bueno De esto Es que Esa lista De correos Que tú puedas Crear Tanto En HeadResponse Como En esta parte De Mailbox De la parte De Builder Esos correos Tú puedes Descargarlos A una Lista De Como que se llama De texto Verdad Una lista de texto Y tú puedes tener Todos esos correos Y esos nombres Y luego lo puedes pasar A otra lista De correos Que tú tengas Sea que tú tengas Otro proveedor De email marketing Y ya Esos básicamente Son tus contactos Entonces nada Le dejo ahí Ambos links El link De HeadResponse Y el link De Builder Para si se quieren Hacer afiliados O utilizar Las herramientas Que son más de 30 Puedes hacerlo Así que ahora sí Nos vemos en un próximo video Muchísimas bendiciones De 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 Gracias por ver el video.